No es que estoy de mal humor, pero el otro día me irritó muchísimo en el partido Sudáfrica-Espania. No por el juego soso de España, ni siquiera por la victoria del Sudáfrica, pero por una actitud que ha adoptado la FIFA ante unos sucesos en concreto. Me refiero de cuando se lesionó Víctor Valdés. España había agotado sus cambios, pero el árbitro, en conjunto con la mesa y el banqueo de Sudáfrica, permitió que España pudiera hacer el cambio y meter a Valdés en la portería. Yo pienso que el árbitro, como el banquillo de Sudáfrica, había mostrado una buena dosis de lo que siempre reza FIFA, Respect, Fair Play. Ha ido con el espíritu del juego de un partido amistoso, no olvidemos, un partido amistoso, en lo cual reinaba el Fair Play y el Respect. Pero resulta que FIFA han dicho que por una vez, cuando Sudáfrica hace el partido de su vida y gana a la sección campeona del mundo, pues no suman los puntos que había conseguido con su victoria. Por lo tanto, no escala la tabla de la clasificación del Mundial de Fútbol. No, no, se quedan donde estaba. Ese partido ya no existe. Apenas que Sudáfrica había jugado muy bien y merecía ganar, a pesar que habían mostrado Fair Play y Respect, pues han sido penalizados por ignorar el partido. El partido ya no cuenta. El árbitro, William Cotto, deja de arbitrar. Había hecho algo tan terriblemente malo para FIFA, como, pues, ignorar la regla de alguna forma, pero sobre todo mostrar un gran espíritu del juego, que es casi tan importante como la regla en sí. Y sobre todo, ha sido la altura de lo que reza FIFA, Respect y Fair Play. Pues yo no sé si FIFA se convirtió en gloria con esas medidas. No han sancionado Sudáfrica, simplemente Sudáfrica no puede sumar los puntos que habían ganado sobre el tren del juego. Y el árbitro ya no arbitrará más porque era demasiado bueno, mostró demasiado espíritu del juego, mostró demasiado respect y mostró demasiado Fair Play. B-Win